Quisiera saber en mi vida lo que sientes en el corazón Saber si quizás un día me amaras por siempre tú La noche en mi sesión está como un ángel en su altar No hay vida en quien me perdió, pues solo tú eres mi ilusión Me pido por favor, quiero yo ser tu amor Sueño que un día tú, solamente tu vida serás Te pido por favor, quiero yo ser tu amor Sueño que un día tú, solamente tu vida serás Quisiera saber en mi vida lo que sientes en el corazón Saber si quizás un día me amaras por siempre La noche en mi sesión está como un ángel en su altar Te pido por favor, quiero yo ser tu amor Sueño que un día tú, solamente tu vida serás Te pido por favor, quiero yo ser tu amor Sueño que un día tú, solamente tu vida serás Porque te quiero Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo